Tengo miedo de quererte Tengo miedo de amarte Porque mi corazón ya no soporta Tantos engaños, tantas mentiras Porque mi corazón ya no soporta Esta mil traición que cometiste Cuántas veces he querido Cuántas veces he amado Solo engaños he conseguido Triste es mi vida, qué mala suerte Solo engaños he conseguido Triste es mi vida, qué mala suerte Solo engaños he conseguido Triste es mi vida, qué mala suerte ¿Cuántas veces he querido? ¿Cuántas veces he amado? Solo engaños he conseguido, esta es mi vida, qué mala suerte Solo engaños he conseguido, esta es mi vida, qué mala suerte Tengo miedo de tener un amor, porque es veneno para el corazón No tengo suerte para el amor, ya llegará mi felicidad Tengo miedo de tener un amor, porque es veneno para el corazón No tengo suerte para el amor, ya llegará mi felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!